Buenos días amigos, estamos en el municipio de Altamira, Tamaulipas, donde está siendo efectivo ya la suspensión de actividades obligadas en virtud. Muchos locatarios, muchos comerciantes, no están poniendo la debida atención a las indicaciones acerca de cerrar su establecimiento en un giro que no sea de prioridad para el sustento y la mantención diaria de los ciudadanos. Hoy, aquí en Altamira, Tamaulipas, en una colonia que le llaman La Divisoria, nos encontramos ya, este es uno de los varios locales que fueron clausurados de forma preventiva para evitar más contagios. Estamos aquí trabajando para invitar a los ciudadanos del sur de Tamaulipas, a los ciudadanos de México, que esto es real, esto tenemos que cuidar, que cumplir con las medidas preventivas, se les invita. Todavía encontramos por ahí a personas que no están cumpliendo todavía con las medidas preventivas de salud. Esto es grave, esto hay que tomar en cuenta que está en riesgo la vida, no está en riesgo el patrimonio, no, está en riesgo la vida, hay que cuidarlos. Vemos en la calle aún que hay muchas personas que no están poniendo la debida atención ni el respeto hacia las autoridades correspondientes. Ahí les mandamos este video para que tengan ustedes la idea de cómo se está llevando en Tamaulipas. Se está aplicando el criterio y la ley para proteger a la sociedad, a la población, que también, válgase nuevamente, no está poniendo nada de su parte del 100% de, yo creo que un 30% está cumpliendo con las medidas preventivas de salud. Bueno, pues, su amigo Max Morales para mexicoalía.com Hasta luego.